Esta fiesta está organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque que preside el Teniente de Alcalde David Ramos y programa para este viernes otro evento de música de estilo reggaetón y similar en San Roque, Ciudad, que en esta última cita incluirá un concierto del cantante Alma Cor. En la noche del miércoles el público que se acercó a la Plaza San Bernardo disfrutó del Templo del Perreo que contó con DJ Sesión a cargo de Toni Tova y con la actuación del sanroqueño CMCN. Además de música, en la estación se sortearon regalos para los asistentes, así como la grabación de un vídeo locura y se contó con un show de cabezudos que representan artistas como Bad Bunny, Anuel AA y Ferso. Por su parte, la fiesta de San Roque, Ciudad, programada para el viernes, culminará con la actuación de Alma Cor, quien fue finalista del Benidorm Fest.